Bótate la granada roja Ya cami, cuéntame Que debería tener un hombre para fijarse en ti Para que tú te fijes en él Uh, se cayó Bueno, vamos a ponerle pausa Y esperar a que vuelva Ya, volvamos a la partida Ya la cara se recuperó Y ahora hay otra amiga más La, Ranji Eh, hola Viene directamente de Isla de Pascua Sí Así que hay pura gente Pura gente rica acá Un macho así Un macho y tres minas, weón A ver esto, mi bolola me cuelca Sí Cómo que estoy jugando con tres huevas, ¿verdad? Estoy haciendo Ya, no pasa nada Bueno, ahí la cami, la cami va a contar Eh, y a contar Qué tiene que hacer un hombre Para que se gane la cami, po A lo desesperado, a lo desesperado, ya cami Qué difícil es, qué va a sufrir ese hombre Eso es difícil Soy mucho, soy mucho a ellos Ah, llórate más Ay, Jesús, ay, Jesús Ya, cami pone música, pone música Otra no, te rompí a Camilo A ver aquí, volte tú, volte tú Ya, calma... Uy Cuidado Ay, calma, que no tengo nada acá No está miedo a ti No hay nada Chucha, chucha Cuidado, cuidado Ay, 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 ay De aquí no salen, weán De aquí, la primera aparición de los Likers Aquí estamos obligados a matarlos Creo que sí No va a arrancar O matar O matar Ay, cucho como eres Bueno, a... ¿Dónde mierda? ¿Qué va a hacer? Ahí está la fraca Ahí está la fraca Los Likers son ciegos, sordos, mugos, no sé qué weá Pero si no hacemos ruido, no nos pescan Yo quiero... Cráemelo, weá A la weá, escúchame Quiero escuchar música Uy, lo siento Dale, 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 sí Es natural, tiene que salir natural Mira, aquí hay una rata gigante El nuevo Waren, cacha Mira, mira, mira Ese Waren que está ahí, guido Ooooo Ese que... Este está más... Este es más grande, weá No, no, pero este... Este... Está como pasado Este es el puente de Viña allá Este... Este... Es el gato, Gino Es el gato Ya, sigamos Chururú El gato El gato que viste el otro día Una Berta Mira, Karo ¿Qué? Una Berta Qué raro Chiaaa La malaba fue Salud Ya, sigamos Hacia los... Mira la verdad que nos ha puesto Este... Ya corre, Karo Ya se fue Se fue a costar Corre, Karo ¿Como que se derritió? Que se derritió Oye, Kami Oye, Kami Eh... Qué me vas a hacer De... Estruélo Disparale, no sé El sábado Tu seras juguetes Puta, vos Distruélo, Karo Distruélo Uh no, se ve que hay que matar Este es bueno Si me dejo para acá Eh... Carlos, ¿tú puedes girar la palanca? ¿Eh? Gira la palanca, yo lo distraigo ¡Mierda! ¡Oh! ¿Cómo vas? ¡Ya! ¡Corre! No, si ya los mate Pero bueno Aquí van a escuchar toda la vida Diaria de aquí Y por si acaso esta cuestión No es guía full Ah, sí, loro O sea, qué onda Es para que vean qué tienen que hacer Para completarse los juegos, nada más Toma, Karol Oye, ¿qué cumbia quieren? ¿Cualquiera? ¿La más conocida? La clásica Daño nuevo Oca al máximo Me voy a poner cumbia en casa Me cacha matando negros así con cumbia ¿Con cumbia? Con cumbia Con combinación perfecta Esta es la guía entretenida Sí Hoy en el campo no pienso en que la pierda Me va a cagarte Me cagaste Américo Américo Espera, espera, espera ¿Qué querís bailarte un pedacito? ¿Qué querís bailarte? ¿Qué querís bailarte un pedacito? Ya va a darle Ya va a darle Ya va a darle Ya va a darle Que la guía Que la guía Que la guía Es de llorar a la guía Calma Este es nomás Y por inside ¿Qué pasa? Bájale un poquito el volumen No nos vamos a escuchar las voces Al suelo un poquito No, 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 lleno, lleno No, pues despacito Espérate, se pegó ¿Se te pegó? Es que lo escucho súper complicado Si me están para cagada en la guía Es que se me pegó el fuego Ya, oh, qué malo Ya vamos a ponerle pausa hasta que la cara regrese ¿Qué es que me le cayó? Oigan, oigan, si quedan pegados en esa etapa No, es que renovamos recién, recién, recién ¿Tienes los problemas? Sí, ya, claro, caminando, caminando, caminando Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hay que correr Cagay Hay que abrir todo despacito Las puertas despacito Así como uno cuando llega a las 7 de la mañana a la casa Así Como gateando No, 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 si De aquí me tiro Ya, claro De aquí la corrí, caro Y con la pilla, la pilla Si, con el río, nos cagamos Si, vos Corri, corri, corri Oh, el sensor de mierda Ah, verdad que se mora, puta ¿Y esa cumbia? ¿Qué pasa con esa cumbia? Oye, tía, pícale a la cubia, borra Yo lo distraigo, caro Ah, para dejar el encendado No, cara Ah biết Caro Cario Tira lanzagranada, tira lanzagranada ¡Caro aplica lanza de nana! ¡Caro! ¡Uuu! No sé si me mataron o no sé si vivo o morí... ¡Caro! ¡Ellí! 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 ¡Aquí te aprieta esta mano! ¡Ellí también la weá! ¡Uuu! ¡Me mataron! ¡Joder! ¡China duraste poco! ¡Qué mal! ¡Paso! ¡Sí, Renú! ¡Vamos! ¡Corra, corra, corra! ¿Era su ser? ¿La activaste? ¡No! Y ahora... El ingenio del sensor ¿Está grabando ya? Sí, ya estamos grabando ¡Oh! ¡Puncha! ¡Toma este! ¡Caro! ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Oh! ¿Que se escucha mal eso? ¡Han dirigido los carros! ¡Uy! ¡Qué difícil es esa parte que... ¡Oye! ¡Son caletas! ¡Oye! ¡Me desespero esa parte del helicóptero que nunca ha llegado! ¡Ellí! ¡Uuu! ¡Ay qué! ¡Piensame cómo nos llegan! ¿Nos matamos o nos vamos? ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Mocaché! 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 ¡Mira! ¡Mocaché! 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 ¡Mocaché!